¡Qué loco peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, hoy ha comenzado lo que tanto tiempo llevábamos esperando Y es el login de la cuenta atrás del aniversario Así que aquí, en el canal, ¿vale? Vamos a comenzar nuestra propia cuenta atrás Haciendo cada día un pequeño sneak peek de las cositas que nos va a traer este aniversario En vez de haceros un vídeo super mega hiper tocho Que puede ser super, super, super largo porque hay muchas cosas a comentar Pues creo que es mucho mejor ir separándolo por días y así ir viendo las cositas poco a poco Hoy vamos a comentar la cantidad inhumana, ¿vale? Inhumana en mayúsculas, de piedras que vamos a conseguir en este aniversario Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, tope de flama, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces chavales, vamos a ver que tenemos por aquí, ¿vale? La cuenta atrás, he de deciros que también nos han puesto por aquí una movida de Twitter, ¿vale? Pasaros por la página de Twitter o por la página de Facebook de Dokkan Battle Y simplemente tenéis que contestar que cuando comienza el aniversario, ¿vale? Te ponen tres fechas y simplemente tienes que marcar la correcta Creo que sale como 7 barra 6 PST, así que seleccionar esa Y bueno, con esto nos van a ir dando cada día piedras, ¿no? Cada día vamos a tener un nuevo quiz y pues sin más, ¿vale? Ya comenzamos a tener todas estas piedras El Login Bonus, que es exactamente igual que la versión japonesa, que son 10 Y luego la campaña esta, ¿vale? Entonces, para saber, ¿no tenemos ninguna novedad? Vale, sí, la novedad es que tenemos el mantenimiento para el día, ¿vale? Eh, para el día 6, ¿ok? Tenemos mantenimiento para el día 6 a las 2 de la madrugada Y dura un total de 6 horas y media, ¿vale? Hasta las 8 y media, ¿ok? Vamos a tener el mantenimiento ahí full de mango Hasta, eh, hasta por la mañana, ¿vale? Hasta que nos despertemos Así que tendremos ahí bastante, bastante chichilla que hacer Vamos a comenzar con la cantidad de piedras, ¿vale? Que vamos a poder conseguir en, eh... En Dokkan Battle, ¿vale? En este aniversario Y obviamente vamos a mirar la wiki, ¿vale? Porque la wiki, eh... Os tenéis que meter por aquí si lo queréis chequear Campañas, ¿vale? Y mirar todas las campañas Eh, la wiki ha llevado como un tiempo Haciendo el cálculo de todas las piedras que os van dando Etcétera, etcétera, etcétera Así que, pues obviamente tenemos aquí Toda la cantidad de piedras que vamos a poder conseguir Para el aniversario Que son un total de 824 Obviamente estos chavales van a tener Una pequeña modificación, ¿vale? Eh, según la página también de OhMyGacha Que ya sabéis que es la página que utiliza TeamDokaner Para poner sus noticias y demás También dice que como mínimo Vamos a conseguir 824, ¿no? Vamos a abrir también un poquito así La versión, eh... Global, ¿vale? Para... para las poquitas cosas que tenemos Pues que la podamos corroborar y comprobar y demás Y tenemos por aquí La cuenta atrás, ¿vale? Del Daily Login Bonus Vamos a tener un total de 10 piedras Eso es exactamente igual De la Combat Campaign, ¿vale? Nos dan aquí un montón de... Un montonazo de 20 piedras, ¿vale? Cuando aquí nosotros tenemos 15, ¿ok? ¿Por qué ocurre esto, chavales? ¿Por qué ocurre esto? En la versión japonesa le pusieron el Step número 5 Como lo completaron de una manera abismalmente rápida, ¿vale? Lo completaron súper, súper, súper rápido Les pusieron el Step número 6, ¿vale? Que ese le daba pues otras 5 piedras extra Y creo que le daba otra vez otros 2 el Derkai, ¿vale? Entonces, eh... No sé dónde podemos mirar el resultado de esto, ¿vale? Eh... Porque esto se va a ir actualizando, ¿vale? Nos va a ir diciendo Habéis completado esta, llevamos tanto, bla, 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 bla No sé cuándo la actualizarán Supongo que se actualizará cada... Cada X, eh... Cada... Cada día supongo que lo hará No sé dónde nos pondrá el resultado ni nada por el estilo Pero, eh... Iremos teniendo información diaria Sobre cuánta gente vuelve a Dokkan Battle En el caso de que tengáis cuentas antiguas O cuentas, por ejemplo, en el bot metidas Pasárosla directamente a el teléfono móvil, ¿vale? Cuentas que lleven más de 15 días sin loggear Para que así salga el Returning Login Bonus, ¿vale? Y así, obviamente, pues poder completar esto... Poder completar todo esto de por aquí Y conseguir 5 piedras extra Para que así nos quedemos igual que la versión japonesa Luego de Social Media Campaign, ¿vale? Aquí están contando ya todas las piedras Que, eh... Han dado, eh... Con todas las campañas de Twitter y demás ¿Vale? Que a nosotros, ya sabemos por parte del Twitter oficial, ¿vale? Eh... Dokkan Battle Dokkan Battle Dokkan Battle Ya sabemos por parte del Twitter oficial Que van a ser más de 40 extras O sea, no me sale ahora Eh... En vez de 41 Nosotros vamos a tener 81, ¿vale? Vamos a tener un total de 81 Dragon Stones Por lo tanto, chavales Van a ser más piedras Eso hace un total en la cuenta atrás De 71 piedras Que en nosotros, pues puede ser alguna más Alguna menos Según la caña que le demos Luego la parte número 1, ¿vale? El primer Login Bonus que vamos a tener Va a ser de 45 piedras, ¿vale? 45 piedras El primer Login Bonus Y todo el Login Bonus del aniversario, ¿vale? O sea, todo... En plan, cuando tengamos todo el Login Bonus Del propio aniversario Parte 1, parte 2 y parte 3, creo Si no me equivoco Son de 5 piedras cada una Así que tenemos por aquí 136 piedras extra No, o sea, es 4 piedras, perdón 4 piedras Luego tenemos por aquí las misiones De la parte número 1, ¿vale? Eh... 11 piedras 35... O sea, 36 Daily Missions, ¿vale? El Borrash nuevo Que serán 35 piedras Tendremos por aquí también La campaña O las misiones estas de Freezer Que son 35 piedras Eh... El evento De... De Zamas 6 piedras El evento también Eh... Las misiones De... Del evento de Zamas Que son 3 piedras El Infinite Dragon Ball History Que nos da una piedra Más luego las misiones 30 piedras más Más... El evento De los Saiyans, ¿vale? De... De... Donde farmeamos pues ahí Al Papu Vegetta Y al Broly, ¿vale? Nos dan un total de 6 piedras Más 2 En las misiones Gogeta y Blue Dokkan Event Completion, ¿vale? O es completar el evento De... De los nuevos personajes Son un total de 4 piedras Y luego tenemos por aquí El Rank, ¿vale? Por aquí tenemos El Top Grossing Que son 30 piedras Eh... El directo que hicieron Que fue un total de 55 piedras Nosotros Supongo que tendremos que esperar A que nos hagan... A que nos informen De un Dokkan Now O algo por el estilo Yo creo que este fin ¿Dónde va a ocurrir eso? Que nos lo van a avisar Luego también por aquí Más 100 piedras De otro Top 1 Que yo creo que vamos a llegar Sin ningún tipo de problema Luego la campaña esta De Electro Light Campaign, ¿vale? Que era, bueno Una campaña que teníamos que pillar Eh... Energía para la máquina del tiempo ¿Vale? Eh... No sé cómo funcionaba Literal, no me acuerdo cómo funcionaba Yo simplemente la versión japonesa Pues bueno, dieron 10 piedras Así que seguramente aquí también Lo vayamos a completar Virtual Ultimate Clash 10 piedras Más las misiones 40 Y eso hace que en la primera parte Chavales En la primera parte del aniversario Que es obviamente la parte más larga Y la parte más potente 585 piedras free to play ¿Vale? En la parte número 2 Tenemos las misiones Que son 12 piedras Más stage del evento de Zamas Más misiones del evento de Zamas Que eso hace un total de 9 piedras Luego tenemos por aquí el evento Donde farmearemos al Broly Y al Papu Vegetta Que también 4 piedras Y 2 piedras extra Eso hace un total de 6 Luego tenemos por aquí El Extreme Zeta Area Que son 4 piedras El Extreme Zeta Area Las misiones Que son 2 piedras más Y 10 Dragon Stones Por buscar la Dragon Ball Pero bueno Eso era una campaña totalmente de Twitter Si no recuerdo mal ¿Vale? O simplemente teníamos una misión Y teníamos que completarla Y eso nos daba una Dragon Ball No parece que vayamos a invocar Un dragón Ni nada por el estilo Eso hace un total de 43 piedras En la parte número 2 ¿Vale? Mirad la diferencia 585 Y 43 Es una locura Es una locura Es una locura la diferencia Ya os digo yo Que este aniversario Chavales Como está dividido en 3 partes Va a haber una parte Que es así un poco coja En cuanto a piedras Y en cuanto a contenido ¿No? Va a haber alguna parte Del aniversario Y que va a ser en plan De ok Aquí no han puesto nada Solo misiones Así que es lo que Vamos a poder esperar Durante esto Y por aquí ¿No? Entonces tenemos por aquí 585 de la parte número 1 43 de la parte número 2 Y luego de la parte 3 Tenemos 21 Dragon Stones ¿Vale? De las misiones De la parte número 3 Que eso está muy bien Muchas piedras Ahí en la parte 1 La verdad O sea la parte 3 Perdón De las misiones Más 15 piedras ¿Vale? Por otra campaña Así random ¿Vale? De Good Lock Trunks Campaign Ok Que ahora mismo Ni me acuerdo De que campaña fue esa Más 21 de la Weekend Missions Que eso estará bastante Bastante fresco Más 1 por el Extreme Z Aria ¿Vale? Del Goku Black Bueno del Goku Black De Zamas En el cuerpo de Goku Luego más 6 piedras Del Extreme Z Aria Missions Más 1 piedra Del nuevo Infinite Dragon Ball History Más 30 de las misiones Y más 30 de regalito Por la Por la dar las gracias De el aniversario Eso haría un total De 125 piedras Que si las sumamos todas Hacen un total De 824 piedras 824 piedras ¿Vale? Por aquí como veis El primer Top Grossing El segundo Top Grossing Y luego aquí Las gracias Para la segunda parte Del aniversario No llegaron al Top Grossing Así que a lo mejor Nosotros vamos a poder conseguir Alguna que otra piedra más Quiero mirar esto A ver si me suena la foto ¿Vale? De la campaña esta Del Trunks No sin más Simplemente tendríamos Que dar energía Y poquita cosa más ¿Vale? Así que Sin más chavales Es que estos son Muchas Pero que muchas 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 piedras Que vamos a poder conseguir En el juego Durante este mes De manera free to play ¿Vale? Así que Darle caña Sobre todo Darle caña A las misiones Sobre todo En la de día de hoy ¿Vale? La misión esta De hacer que la gente Vuelva y demás Por favor Pillad Pillad cuentas Que tengáis Viejas Volver a hacer el login Aunque sea solo un login ¿Vale? Si tenéis cuentas por ahí Muertas del asco Ponerosla un momentito En el móvil Hacer el login de retorno Y ya está ¿Vale? Y así Y eso ya contabilizará Como una cuenta De las 50.000 Que tienen que volver Luego si llegamos a esto Nos pondrán un step extra Que será de 60.000 Y con eso Tendremos otras 5 dragon stones Y otros 2 elder kites Así que nada chavales Estad al loro del canal Porque se van a venir Muchas pero que muchas cositas Vamos a estar haciendo Un sneak peek Cada día de algo Nuevo Del aniversario Hoy he querido comenzar Perdón Hoy he querido comenzar Con las piedras Porque creo que es lo más importante Lo que todos nosotros Estamos ahí buscando Mañana continuaremos Con los nuevos personajes Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un pedazo de like Tu flama ¿Vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitaos A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!